Hoy compartiremos contigo algunas ideas originales sobre cómo pasar tu tiempo libre divirtiéndote y haciendo cosas útiles. Te mostraremos cómo cultivar un mineral a partir de una piedra ordinaria, como ser un arco iris antiestrés e incluso jugar badminton no convencional. Y para empezar aprendamos a convertir una piedra ordinaria en un mineral de belleza incomparable. Necesita sal de baño o sal gruesa. Diluye las pinturas en agua. Recoge el agua coloreada con una pipeta y gotea agua sobre la sal. Para que el color sea uniforme la sal debe mezclarse bien. Selecciona algunas piedras y acerca la sal multicolor. Pon pegamento caliente en la piedra y espolvorealo con sal coloreada. Sacudimos el exceso. Decora las piedras con purpurina y estampas de sal de color. Las gemas artificiales están listas. ¡Qué bellamente brillan bajo el sol! No puedes quitarle los ojos de encima. Si todo a tu alrededor parece demasiado aburrido, solo necesitas cambiar el marco de percepción del mundo. Crea un marco de fotos divertido con imágenes cambiantes. Crea un borrador del marco siguiendo los tamaños dados y recorta la línea del perímetro exterior. Dobla los bordes hacia el centro y haz tres ventanas. Dibuja y corta una pieza en T. Aplica la parte al marco y coloque estrictamente en el centro. Marque el ancho con el marcador y haz una incisión para que la parte pueda pasar libremente a través del marco. Pega fotos de lindos gatitos en la pared de atrás. Doble el marco y los gatitos miran por las ventanas. Pega imágenes de cachorros a la parte deslizante y sella los bordes del marco. El marco original con un secreto está listo. Parece muy inusual. Y ahora te veremos cómo hacer un imán volumétrico con cómics. Dibuja nubes de polvo, chispas de fuego y el sonido de una explosión en una hoja de papel. Sí, sí, estos son cómics. Aquí incluso se puede emitir un sonido. Recórtalos. Pega un pedazo de cinta gruesa de dos caras a la nube y pégale una figura amarilla que mire a una estrella. Usa una cinta adhesiva doble cara otra vez y pega una figura de punta roja. Decora con letras y pega un pequeño imán en la parte posterior de la nave. Tal imán volumétrico se puede unir a una columna de refrigerador o cocina. Parece mucho más divertido que el sello de fábrica estándar. Una personalidad creativa siempre encontrará qué hacer. La red de cinta en entrada es una muy buena opción. Toma el borde de la cinta en la puerta y desengrólle el carrete en el lado opuesto. Trata de estirarla correctamente y almacena algunas armaduras de guerra en forma de juguetes de peluche. Tíralos a la red adhesiva y cuantos más juguetes se peguen, más puntos obtendrás. Lo principal al salir de la habitación es no olvidarse de la tilaraña y no convertirse en víctima de esta insidiosa cinta adhesiva. Un brillante juguete arcoiris antiestrés levantará absolutamente tu amor. Necesitarás varias hojas de papel de color de doble cara. Dibuga rayas de 3 centímetros en las hojas. Toma dos tiras de color de contraste y una barra de pegamento. Aviene los bordes a las tiras y tejelos juntos. Pega dos tiras de papel más y continúa tejiendo, alisando cuidadosamente los pliegues. No te preocupes, de hecho el proceso es muy emocionante. Ni siquiera notarás que tan rápido volará el tiempo. Continúa alargando el producto hasta que su longitud parezca suficiente. Pega el borde con pegamento y estíralo. ¡Wow! El juguete resultó muy brillante e inusual. Jugar con él es puro placer. ¿Tu hermano o tu hermana menor se agota del aburrimiento? Vamos a animarlos con una actuación divertida de teatro con los dedos. Hoy mostraremos cómo organizar un verdadero espectáculo de teatro con la ayuda de figuras de papel. Dibuja o imprima una imagen de un conejito. Córtalo a lo largo del contorno y en la base haz dos agujeros de forma circular. Colorea la imagen con rotuladores e inserta tus dedos índice y medio en el agujero. Estás casi lista para la obra, solo queda escribir el guión y darles a los actores sus roles. Y ahora es el momento para el entretenimiento activo y los juegos callejeros. ¿Qué tal una ronda de badminton inusual? Para hacer una raqueta necesitarás dos platos desechables y una vara de madera ancha. Usando una pistola de pegamento coloca la varilla en el plato. Pon pegamento en un círculo y pega un plato más en la parte superior. Haz una raqueta para tu amiga también. Sal y sopla un globo. ¿Quién crees que se convertirá en la ganadora de la cancha? Vamos a entretener a nuestros amigos con un espectáculo de mesa divertido con vasos. Necesitas vasos de papel. Aplícale al vaso y repasa un palo de madera con un bolígrafo. Repite este simple dibujo alrededor del círculo y recorta las líneas. Pega dos tiras de papel. Dóblalo entrelazando los extremos de papel y pégalo al fondo de la taza con pétalos. Aplica pegamento caliente en el segundo extremo también y conéctalo con un vaso entero. Colorea los vasos en robo y pégale ovos divertidos en la boquita. Decora la parte inferior del vaso con un corte de pelo de hilo de tejer y puedes hacer toda una compañía completa de monstruos divertidos. Y ahora vamos a probar el papel de un diseñador. Dibuja una modelo con un vestido similar a los pétalos de una margarita. Pinta el cabello en un color dorado y sombrea la piel con un discreto brillo de bronceado. Toma un cuchillo de papel y corta el vestido a lo largo del contorno. Aplica la pieza de trabajo al papel brillante y tantas nuevas imágenes coloridas. Ahora todo depende de tu imaginación, pero puedes decorar la ropa de una manera aún más inusual. Voltea el dibujo y ármate con una cinta ancha. Pega tiras de cinta adhesiva en el lugar del vestido cortado y rellena la superficie adhesiva con pompones coloridos. Coloca con cuidado la línea del corsé y el escote. El diseño del atuendo ahora es brillante y texturizado. No tengas miedo de experimentar con otros materiales. Puedes usar todo a tu alcance, cereales e incluso fósforos quemados. Te diremos cómo hacer un Zotropo, un dispositivo con imágenes en movimiento con tus propias manos. Imprima la imagen con una persona realizando acciones cíclicas. Recórtalas, pégala a una pieza rectangular de foamirán y dibuja rayas verticales de 5 milímetros, dejando un espacio de 4 centímetros entre ellas. La longitud del producto debe ser de 54 centímetros. Haz que el borde inferior sea adentado y corta las tiras a lo largo del contorno. Gira el foamirán y pega los bordes juntos. Coloca el Zotropo en un círculo giratorio y pégalo con una pistola de pegamento. Gíralo con más fuerza. La imagen cobra vida y comienza a moverse. ¿Tienes mucho tiempo libre? Gastémoslo en creatividad. Necesitas una hoja de papel con renglones. Ponle una hoja en blanco y fija el papel en las esquinas con sujeta papeles. Dibuja personas divertidas en movimiento y disponglos uniformemente en toda la hoja. Dibuja las barras horizontales repitiendo el patrón de la cebra incrustada. Las líneas cerca del dibujo no son rectas sino serpenteantes. Pinta el espacio alrededor de los hombrecitos con un lápiz. Resulta ser una imagen divertida con una historia fascinante. Sorprende bien a tus amigas con un arco iris de Skittles. Pinta un tetrapak en un color brillante y corta un agujero cuadrado a través de la pared. Pega palitos de madera para café en el perímetro de la ventana y decora la parte inferior del tetrapak con las mitades de los palitos que quedan. Necesitarás dos palos finos y uno ancho. Rompe los palitos a lo largo de las líneas y pega las piezas finas de madera en la estructura. Coloca una tabla ancha en los bordes sobresalientes y quema agujeros con un soldador e inserta un tubo de plástico. Ata una cuerda a él y corta el exceso. Pega una manija de palos a un extremo del tubo y corona el segundo extremo en un tapón de madera. Ahora necesitamos un pequeño cubo de recuerdos y pega dos imanes desde el interior. Prepara una sorpresa. Pon algunos Skittles en una hoja pequeña de papel y dóblala. Pegue el imán al papel y dile a un amigo que busque agua de tu pozo. Ella se sorprenderá cuando encuentre caramelos brillantes en lugar de agua en su balde. ¿Te gustan los rompecabezas? El siguiente video será especial para ti. Necesitas una imagen impresa y algunos palos de madera planos. Mira la imagen hacia abajo y pon un poco de pegamento clerical en la varita. Vamos a pegarla al papel y con ayuda de un cuchillo afilado separa la varita de una parte del dibujo. De la misma manera pega las rayas de la imagen en los palitos restantes y resultó ser un rompecabezas vertical original. ¿Qué imagen elegirás? Compartamos la idea de técnicas de dibujos inusuales e intentemos crear una obra maestra real. Necesitarás plantillas de papel de murciélagos. Pinta el papel en negro y ponle palos de papel. Usando un hisopo de algodón aplica pinturas acrílicas en la imagen. Elimina la aplicación de murciélagos de la hoja y resultó ser un hermoso dibujo abstracto. Puedes ponerlo en cualquier estante. Bueno, ¿lograste distraerte del aburrimiento? ¿Cuál de las ideas que proponemos harás hoy? ¿Vestir una muñeca con un vestido brillante? ¿Hacer un zotropo o hacer una compañía de vasos ridícula? Cuéntanos eso en los comentarios. Suscríbete al canal y ponle tu me gusta a este vídeo si ya te gustó. Haz clic en la campana para ser la primera en ver nuestro próximo vídeo. Te estamos esperando aquí en Troom Troom.